ok la otra manera de más fácil es hacer este también el nudo corredizo 1 2 3 vueltas pasar la hebra por el medio de los dedos sacarla de esta manera jalarla y de ahí recorrerlo es igual que la otra manera la misma manera del nuevo corredizo siempre piensa igual encierro mi aguja dándole soltura que quede floja guardando la hebra que sobró para no que no se vuelva a confundir y la enredo en los dedos dos veces la paso por el área de abajo la otra hebra al trato de sacarla por la parte de arriba estiró y jaló y ahí queda otro punto 12 vueltas pasa por la bajo de parte de abajo jalas por la parte de arriba estiras jalas y este es otro punto la parte a dos vueltas en la parte de abajo jalas por arriba estiras y sacas otro punto por arriba y otro punto como ven es fácil si les ustedes van a escoger cuál para ustedes se les acomoda mejor esta es una manera fácil de montar los puntos la otra manera que les enseñe en el primer vídeo que que no se escucha la volver a repetir esa jalas una hebra la vamos a tejer doble esta es el método inglés para mí es el que yo más uso en mis tejidos porque me queda maciza el tejido me queda doble y yo la uso más siempre les sugiero que también empiecen con dos ganchos para las que son primerizas para que para que la primera vuelta no le quede apretada para cuando empieza en la segunda que sea fácil esta se mete por la medio de las dos hebras voy agarró mis 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 hebras de esta manera las divido en dos y con los dedos trato de agarrar la las estas dos hebras de abajo va a repetir quedan dos queda de una manera que queda como un triángulo si lo ven queda como un triángulo entonces esto se empieza a tejer así pasas las agujas por la parte de abajo del dedo gordo por la parte de arriba la saco y la meto por el agujero estiro y aquí me queda otro punto paso por abajo del dedo gordo estir saco por la parte de arriba estiro y y hago mi punto es como cuando vas a tirar la resortera como la posición que la agarras o con la posición de los niños conocen el spider man el caso es que la todos tus hilos tienen que quedar de esta manera formando una cruz entre dedo y esto por la parte donde está la cruz es donde debes de pasar la las agujas por la parte de abajo luego sacas por la parte de arriba jalas y estiras y así te la llevas hasta montar todos tus puntos es por la parte de abajo de donde tienes montada el cruce o la cruz como le quieran llamar luego la pasas por la parte de arriba la vuelves a pasar por el mismo agujero donde metiste en la primera vez jalas estiras y ahí vas montando los puntos hasta que terminas de hacer los puntos que necesitas ahorita yo no les estoy dando cantidades de punto porque lo que quiero es que aprendan a montarlos y se enseñen a practicarlo desbaratan lo haga lo es que sea la tarea de esta semana para que agarren facilidad de las tres maneras en las que les estoy enseñando este ustedes escojan cuál es la que les acomoda mejor para empezar pero para serles sincera ya que yo les recomiendo que aunque aprendan las otras dos y les gusten más aprendan a hacer esta porque ésta deja deja el empiezo bien esté seguro doble no se les afloja ni nada además es este método que estoy usando yo es bueno como cuando vas a empezar algo con resorte como las mangas la el gorro o el suéter entonces si aprenden las otras dos es bueno para empezar pero me gustaría que también practicaran este mucho entonces se lo voy a hacer en cámara lenta ya para terminar el vídeo y poder seguir ya al hallamos ya empezar a tejer en sí entonces miren pasa por la parte de abajo donde toma el cruce por abajo luego tomó la parte de arriba la jaló por el agujero donde metí la primera vez estiro y moto mi punto vuelta por abajo por arriba estiro y el punto por abajo de la cruz por abajo de la cruz por arriba saca el agujero y estiro por abajo del cruce no me sirve de la cruz porque aparece que estoy rezando por abajo del del cruce donde están los estambres luego pasa por arriba de la de la del estambre que está del otro lado del dedo no pasa por el agujero y en sí punto yo he montado aquí 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 puntos hasta aquí va a quedar en los puntos montados como ven todavía me quedó suficiente hebra como para seguir montando mucho más pero para empezar a seguir la puntada que va a seguir adelante con 25 26 puntos que se enseñen es más que suficiente nos vemos en el siguiente vídeo